Somos del Ministerio de Salud de la Provincia, de la Dirección de Organización Comunitaria. Estamos con el dispositivo Marea Sanitaria. Durante todo el verano estuvimos en el Servicio de Atención al Turista, acompañando las vacaciones de los y las bonaerenses. Más que nada, reforzando las medidas de cuidado sobre lo que es coronavirus en la circulación. Y acá estamos en este evento que anda mucha gente. Entregamos barbijos, alcohol en gel, y ahora estamos reforzando lo que es la inscripción a la campaña de vacunación. Facilitamos el acceso para que la gente se pueda inscribir, pueda verificar si tiene el turno o no lo tiene. Ayudamos a descargar la aplicación. Y bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo y que estuvimos haciendo durante todo el verano. ¿La gente pregunta, se interesa? Hay muchas consultas. La gente quizás se pone ansiosa, pero lo que le decimos nosotros es que tienen que descargar la aplicación y fijarse bien por ahí el turno, porque a veces quizás no se pueden comunicar a su celular o a su mail. Entonces lo más seguro es tener la aplicación de vacuna TPBA en el teléfono. Y ahí se puede consultar siempre cuál es el estado, si está en espera, si tiene que vacunarse. Exactamente. Ahí, si uno ya está registrado, dice inscripción registrada, si no aparece pendiente de vacunación, y el día que aparezca pendiente de vacunación va a decir el día, el horario y el lugar. En caso de que le pasa a mucha gente que se le pasa el turno, tienen que saber que se reprograma de manera automática. No hay que hacer absolutamente nada, el turno se vuelve a reprogramar. La clave es ingresar a la aplicación. Sí, tener la aplicación descargada, vacunate PBA en los teléfonos y estamos ayudando, que hay mucha gente mayor que quizás no sabe hacerlo, no tiene el acceso. Acá lo que hacemos con los promotores y las promotoras es facilitar el acceso.